La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, éstas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico, cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página. Políticas públicas ylationarias. Políticas públicas.